Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar inicio con este webinar. Antes de comenzar me gustaría presentarme. Mi nombre es Isaac Llanos. Yo soy especialista en desarrollo de mercado para Radial y para KRK dentro de representaciones de audio. Y bueno, el día de hoy vamos a enfocar esta plática de Radial básicamente hacia los productos que nos van a estar ayudando a conectar nuestros dispositivos de audio. Muchas veces dispositivos de tipo de consumo. Y vamos a ver qué soluciones nos puede ofrecer Radial para tener una mejor conexión de este tipo de equipos. Entonces, un saludo por ahí a Jorge. Buenas tardes a todos. Y vamos a comenzar. Entonces, de lo primero que tenemos que hablar inevitablemente es de las señales y de los tipos de cableado que nos vamos a encontrar cuando estamos conectando dispositivos de audio. Sabemos que tenemos básicamente dos cuando hablamos de audio analógico. Entonces, cuando estamos tocando el tema del audio analógico tenemos básicamente estos dos tipos de conexiones balanceadas y desbalanceadas. Pero vamos a ver y analizar en qué casos me favorece utilizar una u otra de estas opciones. También vamos a encontrar que cuando hablamos de audio analógico necesitamos también rotear estas señales, dividirlas, simplemente trabajar y manipular cómo vamos a estar encaminando estas señales hacia diferentes puntos. Entonces, no hay que olvidarnos de que cuando hablamos de audio analógico estamos hablando de un voltaje, estamos hablando de impedancias que vamos a estar conectando y cada vez que yo haga alguna conexión voy a afectar mi señal. Entonces, tengo que estar consciente de cómo va a ser esta conexión para que mi señal tenga siempre un buen acople y yo tenga un resultado óptimo al final. Ok, dentro de los cables de audio analógico normalmente encontramos que tienen una malla alrededor. Esta malla me va a brindar una primer protección contra ruidos de inducción básicamente por el efecto de jaula de Faraday que nos dice que dentro de una malla, dentro de un conductor que está blindado, no vamos a encontrar campo electromagnético. Todo se va a quedar en la superficie. Ok, voy a acomodar un poco el micrófono. Creo que está muy arriba. Ahí está. Y bueno, entonces como platicábamos hace un momento tenemos básicamente dos tipos de opciones de cableado cuando hablamos de cableado analógico, de audio analógico. Tenemos por un lado los cables desbalanceados y por otro lado los cables balanceados. Entonces, un cable desbalanceado me va a funcionar de forma correcta en un tramo corto. ¿Por qué? Bueno, por su misma naturaleza del cable va a empezar a captar mucha inducción electromagnética a lo largo de su trayectoria. Entonces, entre mayor sea el largo de este cable, pues también más va a ser la inducción que va a tener este tipo de cableado. Por otro lado, están los cables balanceados. Y aquí algo bien interesante. No quiere decir que un cable balanceado por su... Digamos que ya en sí mismo va a evitar esta inducción electromagnética a lo largo del cable. El cable y su naturaleza es exactamente la misma. Los dos tienen un conductor central. En el caso del balanceado tiene dos. Y alrededor de una malla, ¿no? Pero también este cable va a generar una inducción electromagnética a lo largo de su trayectoria. Entre más larga sea, también volvemos a lo mismo. Mayor va a ser la captación de este ruido por inducción. Lo que pasa aquí es que el balanceado aprovecha y requiere de un circuito y de una codificación eléctrica analógica. Vamos a tener una señal original y también en nuestro lado transmisor, digamos nuestro micrófono o nuestra salida de una mezcladora o de una interfaz que sean balanceadas, vamos a tener esa señal original y también una señal invertida. Y por otro lado, en nuestro receptor, en donde vamos a estar conectando esta línea balanceada, yo voy a tener la contraparte, voy a tener una entrada que está esperando la señal original y una entrada que está esperando la señal invertida o negativa, como también le llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La señal va por ambos conductores con diferente polaridad, pero el ruido que se va induciendo a lo largo del cable no tiene este cambio de polaridad, porque básicamente, como están juntos ambos conductores, el ruido que se induce tanto en el positivo como en el negativo es exactamente el mismo. y como el proceso de inversión de polaridad, yo lo hago artificialmente desde mi salida del micrófono, desde mi salida de la caja directa, que esa es su principal razón de ser, entonces el ruido llega con la misma polaridad a las dos entradas de mi receptor y, ¿qué es lo que pasa ahí? Que bueno, la entrada que está esperando la señal invertida vuelve a ser una inversión de polaridad para dejar ambas con la polaridad positiva. Y el ruido, como iba con la misma polaridad por ambas, entonces ahora el que me queda en una de las dos señales de forma invertida va a ser esta señal de ruido. ¿Sí? Teóricamente entonces hablamos de que si el ruido es exactamente igual en las dos líneas al momento de yo invertirlo y hacer una suma voy a tener una cancelación completa, ¿no? Tendría entonces el ruido en menos infinito. Ok. Típicamente esto no va a ocurrir en la realidad a ese nivel de una cancelación completa, pero sí voy a tener una cancelación de ruido muy buena. Alrededor o quizás más de menos 100 decibeles en cuanto a esta cancelación de ruido. Lo cual me va a permitir poder tener un tiro mucho más largo de mi cableado balanceado y al final del día yo voy a poder eliminar todo el ruido que se haya metido a lo largo de este cableado mediante este proceso artificial de recuperar mi señal original. Ok. Entonces por eso es muy importante si tengo una fuente desbalanceada y necesito llevar esta fuente a través de una trayectoria larga no puedo evitar por completo la inducción de ruido electromagnético y entonces tengo que recurrir a este pequeño truco artificial de balancear la señal. ¿Cómo lo hago? Bueno, si se trata de una señal desbalanceada y quiero pasarla a balanceado necesito forzosamente una caja directa. De aquí partimos. Ahora como sabemos también existen una infinidad de conectores dependiendo en qué entorno estemos trabajando el audio analógico vamos a encontrar algunos de forma más popular y otros quizás no sean tan populares en todos los entornos. Pero vamos a ver que la mayoría de los productos de consumo que tienen salidas desbalanceadas en su mayoría pues van a estar utilizando conectores como este tipo como el RCA o vamos a estar utilizando el TRS pero en formato estéreo no en formato balanceado. Aquí hay una gran diferencia porque este TRS tanto en su versión de un cuarto de pulgada como en la versión de un octavo vamos a poderlo trabajar de dos formas como una señal desbalanceada en formato estéreo o como una única señal balanceada en formato mono. Esto hay que tenerlo bien en cuenta de que qué tipo de señal estoy llevando a través de este conector si se trata de una señal desbalanceada o de una señal balanceada. Normalmente y la mayoría de los fabricantes pues nos van a especificar si se trata de que su salida TRS de un cuarto es balanceada o es desbalanceada. Hay otro punto importante cuando hablamos de cajas directas lo primero que nos viene a la mente en la mayoría de los casos es un entorno de escenario y un entorno musical en donde tengo a lo mejor al bajista en el escenario y quiero mandar su señal limpia y directa hacia la consola. A lo mejor sin microfonear el gabinete o teniendo otra señal. Entonces en este caso pues sí la caja directa cumple su función completamente primaria de poder tomar la señal desbalanceada del bajo balancearla llevarla hacia otro lugar mucho más lejano y poderla recibir en una entrada balanceada de mi mezcladora. Ok. En este entorno cumple esa primera función pero ¿qué pasa por ejemplo si yo además de esto necesito no sé conectar por ejemplo un un equipo que ya tiene un nivel de salida profesional a una entrada de micrófono? ¿Qué es lo que va a pasar? Necesito adaptar también el nivel con el que está trabajando o caso contrario a lo mejor necesito llevar un celular y conectarlo directamente a una entrada de un P amplificado o de unos monitores. Ok. Entonces en este tipo de casos también las cajas directas me van a aportar otro beneficio el acople de diferentes niveles de señal y esto viene a su vez de la mano también con otro tercer beneficio que es el acople de impedancias algo que está un poco más oculto detrás de los niveles operativos que vamos a tener en diferentes dispositivos pero que también va a estar presente siempre. Entonces si yo tengo por ejemplo este no sé una entrada auxiliar en un equipo de audio casero y intento conectar un micrófono a esa entrada auxiliar lo primero que me voy a encontrar es que bueno esa entrada auxiliar está diseñada para recibir un nivel mucho mayor alrededor de los menos 8 dB menos 10 dB ese es el nivel estándar que consideramos de consumo un micrófono dependiendo su naturaleza si es dinámico si es condensador va a tener una salida mucho más baja micrófonos con mayor sensibilidad pues me van a poder generar a lo mejor una mayor salida y micrófonos con menor sensibilidad mucho más bajo entonces aquí este de menos 80 es realmente la salida promedio que me daría por ejemplo un micrófono dinámico como el SM58 a un a un nivel de voz de unos 60 decibeles de SPL no más o menos un nivel muy pues muy fácil de ejemplificar en la vida muy fácil de encontrar en la vida real bueno entonces si yo quiero hacer este este acople lo primero que tengo que hacer es elevar este nivel de la salida y lo segundo que voy a tener que preocuparme es por las impedancias diferentes que van a tener si una salida de un dispositivo como puede ser un celular tiene impedancia de salida muy muy baja ok por ejemplo una salida de un instrumento de una guitarra vemos que quizás no es tan grande la diferencia en cuanto a decibeles entonces yo puedo llegar incluso a pensar que si conecto mi guitarra a una entrada auxiliar de mi de mi estéreo de casa va a estar funcionando ok por tema de nivel probablemente se escuche a un buen nivel al final mi instrumento pero que es lo que va a pasar aquí la guitarra nuevamente dependiendo el tipo de pastillas que lleve va a tener una impedancia de salida puede ir desde los cuantos miles de ohms por ejemplo para el caso de pastillas simples y puede llegar a varias decenas de kilo ohms para pastillas dobles entonces si esto tiene una impedancia tan grande y la impedancia que está esperando es muy mucho más pequeña pues yo voy a empezar a tener otro tipo de problemas ahí como cortes en frecuencias a lo mejor mi guitarra pierde completamente sus características de brillo y me quedo con un sonido que está muy recortado hacia las frecuencias medias graves podría estar ocurriendo eso por el tema de un mal acople de impedancias ok entonces hay que tener en cuenta que la caja directa no nada más me sirve para poder enviar una señal a una distancia mayor en muchos de los casos esto ni siquiera va a ser aprovechado completamente en otros casos si va a ser muy beneficioso este cambio de señal balanceado pero también me aporta estos dos casos extras poder ajustar un nivel de señal ya sea muy grande hacia un nivel más pequeño o poder acoplar impedancias para conectar diferentes dispositivos a una entrada en específico hasta aquí hay alguna duda ya veo que hay más personas conectadas también no sé bueno si creo que veo gente por ahí que estuvieron también en el webinar de la de la semana pasada una disculpa al final tuve problemas con la conexión a internet se cortó y ya no pude recuperar la conexión ya no pude entrar a la plataforma entonces ya ya no este pudimos concluir la sesión de preguntas de hace ocho días pero bueno igual si hay alguien por ahí que haya estado en la sesión pasada y que tenga todavía alguna duda respecto a lo anterior al final podemos checar entonces vamos a entrar en materia con Radial Radial es una marca que lleva pues casi 30 años fabricando cajas directas este es una es una marca que nace en Canadá sus productos son fabricados en Canadá y a la fecha todos los productos de Radial desde las series más básicas hasta los productos de más alta gama todos están fabricados en Canadá con altos estándares de calidad realmente es gente que se preocupa mucho por que sus productos estén hechos para funcionar y que aparte nos den la seguridad de que van a estar funcionando de la forma correcta durante mucho tiempo además de esto y todavía para que nos quedemos mucho más tranquilos Radial nos da una garantía por cualquier defecto de fábrica durante tres años y además esta garantía es transferible entonces si yo estoy comprando una caja de Radial el día de hoy y a lo mejor dentro de un año no sé paso a otro modelo a lo mejor ya estoy cambiando de aplicación y esa caja no la quiero tener ahí guardada la revendo se la vendo a alguien esta garantía le sigue cubriendo durante el tiempo restante a ese segundo propietario de la caja directa entonces realmente el índice de fallas de Radial es muy bajo pero nos ofrecen esta seguridad de que tenemos hasta tres años de cobertura por esta garantía por defectos de fábrica entonces como hablábamos haciendo un breve resumen de toda la primera parte pues básicamente la caja directa nace para tratar de enviar una señal a una distancia mayor para balancear una señal y poderla llevar a una distancia mayor esto no nace en el mundo musical viene de mucho antes viene de la telefonía el hecho de utilizar líneas balanceadas de la telefonía analógica en donde tenemos que llevar una señal a una distancia pues considerablemente muy larga mucho mayor que lo que nos vamos a encontrar probablemente en cualquier escenario entonces ese es su primer propósito en la vida de una caja directa pero también tenemos estos diferentes beneficios que nos va a estar brindando como es el acople de impedancias hay que recordar que una caja directa en su estado fundamental digamos de propósito general tiene una alta impedancia en la entrada y voy a poder conectar algún instrumento o algún dispositivo que tenga esta misma alta impedancia de entrada entonces me permite estar adaptando una entrada de alta impedancia a una salida de baja impedancia ¿para qué? para poderla conectar a una entrada de micrófono que está esperando una baja impedancia hay que recordar que las entradas de micrófono pues están diseñadas para recibir impedancias de algunos cientos de ohms alrededor de 600 ohms entonces me va a permitir en un principio conectar cualquier señal de alta impedancia a una entrada de baja impedancia además este acople de impedancias va a permitir conservar intacto el espectro de frecuencias hay que recordar que los filtros no son más que este o que más bien las impedancias me pueden generar filtros en frecuencias y entonces si yo no tengo un buen acople de impedancias lo primero que voy a notar es una pérdida de frecuencias como adicional a esto bueno también no voy a tener un aumento en el piso de ruido si la caja está bien diseñada y bien construida porque bueno voy a tener mi señal lo más transparente posible entonces eso es lo que buscamos nosotros con una caja directa ahora tenemos básicamente dos tipos de cajas directas la mayoría de las que veamos el día de hoy van a ser de este primer tipo las cajas directas pasivas funcionan basadas en transformadores entonces nosotros no necesitamos alimentarlas de forma externa para que puedan trabajar y simplemente este cambio de señal desbalanceada a balanceada lo hacen mediante un transformador y también aprovechan que los transformadores tienen un aislamiento eléctrico entonces no puede pasar corriente directa tanto de la salida hacia la entrada como de la entrada a la salida ¿qué pasa si yo mando phantom power obviamente a la salida bueno de este lado sería la salida yo mando phantom power de este lado el transformador le dice tú eres corriente directa tú eres un voltaje directo tú te esperas de este lado y únicamente yo dejo pasar corriente alterna la señal de audio bueno va a ser esa corriente alterna para la cual está diseñada para trabajar ok ese es un primer punto que me va a beneficiar entonces muchas veces me va a bloquear este tipo de señales y también me va a estar beneficiando si yo tengo algún pequeño voltaje de corriente directa que muchas veces viene por equipos que tienen cierta cierto voltaje de offset que no está bien corregido a lo mejor en equipos como celulares laptops a veces puede estar presente ese pequeño voltaje de corriente directa que si yo lo conecto directamente a una entrada de micrófono pues voy a estar dañando mis entradas entonces las cajas directas pasivas van a ser ideales con señales que ya tienen cierto nivel que ya vienen de alguna manera preamplificadas o que ya traen un nivel manejable un nivel cercano al nivel tanto de consumo como el nivel profesional entonces normalmente las vamos a encontrar en instrumentos activos como pueden ser teclados como pueden ser bajos eléctricos activos y también las vamos a encontrar muy popularmente con dispositivos multimedia ¿por qué? porque bueno mi celular ya trae un nivel de salida bastante grande entonces estas cajas van a poderlos manejar muy bien ahora ¿qué pasa si mi señal es muy muy débil? o vamos a verlo desde el otro punto de vista ¿qué pasa si mi señal es muy grande? bueno un transformador tiene un techo un headroom muy grande entonces es muy complicado que yo llegue a distorsionar esta caja directa pasiva además de esto pues hay que recordar que cuando hablamos de distorsión en un circuito electrónico ya sea analógico o ya sea digital esta distorsión es muy agresiva ¿no? cuando llegamos al tope comienza a limitar la señal llega al punto de clipeo y comienza a recortar la señal ¿no? entonces me va a generar mucha distorsión en cuanto a un un circuito por ejemplo de entrada de un preamplificador etcétera ¿no? en el caso de un transformador no va a tener este recorte tan abrupto incluso si yo llego a ese punto de saturación entonces por eso son ideales para trabajar con señales grandes ¿por qué? porque si yo tengo de repente una señal excesivamente grande y en algún punto llega a saturar el transformador que realmente su punto de saturación está muy por arriba de los 20 decibeles más 20 decibeles esta saturación va a ser mucho más suave va a ser una curva de saturación mucho más suave y no voy a tener esa característica agresiva de cuando clipeo una entrada ya sea de un preamplificador analógico o a lo mejor una señal digital ahora por otro lado las cajas directas activas estas si yo las llevo con una entrada muy grande puedo llegar a tener distorsión mucho más agresiva ¿por qué? porque a final de cuentas se trata de un circuito activo con amplificadores en su interior entonces esto es igual que si fuera mi preamplificador de entrada de a lo mejor de un canal de instrumento de un canal de micrófono tiene cierto margen de headroom que en el caso de radial bueno se diseñan de tal forma que estén por arriba de nuestro punto de clipeo nominal dentro de la rama profesional entonces pero aquí igual si yo estoy conectando a lo mejor un teclado que tiene demasiada salida un utilizador que tiene demasiada salida o a lo mejor algún reproductor de casa que tenga también mucha salida pues puedo llegar a meterme en problemas con la distorsión entonces las cajas directas activas si les meto señales demasiado grandes podemos llegar a tener ciertos problemas con la distorsión por lo tanto se utilizan para señales muy pequeñas también me permiten hacer un acople de impedancias mucho mayor ya que yo puedo tener impedancias muy muy grandes conectadas a una caja directa activa cosa que bueno con un transformador se complica un poquito más entonces son muy buenas para manejar señales muy pequeñas muy débiles también señales con impedancias extremadamente grandes como pueden ser señales que provienen de piezoeléctricos me van a permitir manejarlas a la perfección y también el hecho de ser activas bueno me va a permitir tener cierta ganancia dependiendo de lo que yo quiera hacer entonces si yo necesito elevar una señal vamos a encontrar cajas directas activas que me proporcionen una ganancia que voy a poder estar manejando para elevar el nivel de una señal ok aquí estamos viendo algunas de las características que para mí son las más importantes dentro de los productos de radial la construcción los productos de radial no solamente en cuanto a los materiales de construcción la calidad la robustez sino también el hecho de que todas las cajas desde los modelos más sencillos estén diseñadas sobre una placa de circuito impreso que los componentes estén correctamente soldados que esta placa no esté sujeta únicamente por los conectores que también lo vemos en muchos casos sino que la placa está debidamente atornillada al chasis todo eso me va a brindar una duración mucho más larga y también me va a garantizar que yo no voy a tener por ahí de repente algún falso contacto algún conector que ya se está desoldando por el mismo movimiento esto es algo que encontramos normalmente en versiones de cajas directas genéricas económicas como el que vemos aquí a la derecha en muchos casos también se puede llegar a encontrar esto en productos a lo mejor de un nivel un poco más alto y realmente nos damos cuenta que bueno quizás si es bastante simple el hecho de la caja directa pasiva el transformador las resistencias y unos cuantos capacitores ahí pero vemos que la diferencia de hacerlo de esta forma soldándolo todo con cables dejando los conectores únicamente atornillados al chasis es lógico que voy a tener problemas aquí en el corto o en el mediano plazo cuando esto comience a tener falsos contactos simplemente todos estos cables que están ahí sueltos también me van a estar generando problemas de ruido entonces al final del día la calidad en cuanto a construcción y en cuanto a calidad de audio va a ser muy diferente con todos los productos de Radial después tenemos que dentro de las familias Pro y la familia J vamos a encontrar los transformadores Eclipse y los transformadores Jensen ambos son transformadores de muy alta gama que me van a asegurar una linealidad excelente un punto de distorsión muy alto una buena respuesta en frecuencia entonces todo esto me va a brindar la tranquilidad de que mi caja va a ser lo más transparente posible que no voy a tener problemas de distorsión armónica etcétera y adicional también a esto los transformadores que utiliza Radial se blindan con un con un material llamado Mu Metal básicamente el Mu Metal es un escudo contra cualquier tipo de señal magnética ojo aquí esto es contra señales magnéticas no electromagnéticas entonces un campo magnético como puede ser por ejemplo el que esté generando un imán de una bocina un imán de unas pastillas guitarra o que se yo a lo mejor hasta un celular algo así que tenga que tenga un campo magnético bueno entonces este blindaje de Mu Metal va a impedir que ese campo magnético traspase no sería el peor este el peor enemigo de Magneto porque del lado izquierdo estamos viendo como un imán atrae el tornillo normal y del lado derecho vemos una pequeña lámina de Mu Metal y vemos que este campo magnético ya no es capaz de atravesar la lámina y poder atraer el tornillo entonces justo eso es lo que nos va a brindar en nuestros transformadores los va a blindar y así que yo tenga la caja directa sobre unas bocinas sobre algún amplificador de guitarra etcétera que pueda tener algún campo magnético muy fuerte no va a estar afectando el núcleo del transformador ok bueno entonces ahora sí vamos a pasar con la selección de productos del día vamos con el menú del día entonces realmente dentro de los productos de radial es muy amplia la gama de soluciones que nos ofrecen el día de hoy vamos a estar viendo estos que están agrupados como multimedia y algunas soluciones adicionales que pueden ser útiles e interesantes en este tipo de aplicaciones cuando yo necesito conectar algún reproductor multimedia entonces bueno vamos a empezar por lo más sencillo la aplicación más básica y que yo creo que en muchos de los casos me va a hacer una buena solución SV5 en sus dos versiones bueno corresponde a la familia de producto de entrada de radial Stagebox me va a poder estar funcionando para conectar directamente cualquier dispositivo de audio en el caso de la SV5 en su versión tradicional incluye este pequeño cable con un conector ya de 3.5 y tiene la opción de escoger dos salidas ambas balanceadas tenemos por un lado una salida mono en formato XLR balanceada completamente y también tengo la opción si me interesa mucho mantener la imagen estéreo de esta señal de entrada voy a tener estas dos salidas en TRS de un cuarto de pulgada que son también balanceadas ojo aquí estas dos salidas también van a ser balanceadas solamente en formato TRS ok y estas son estéreo entonces yo tendría L y R de este lado balanceado en TRS yo puedo después decidir a lo mejor si las convierto de TRS a XLR ya nada más con un cable pero mi señal ya es balanceada y de este lado yo tendría una L más R también en formato balanceado y esas serían las opciones que me está brindando esta StageBog además de esto bueno tiene un switch de Ground Leaf para poder liberar la tierra la conexión física de la tierra y con esto eliminar a veces ese ruido de los bucles de tierra que se pueden llegar a generar por otro lado tengo la SB5W ideal para instalaciones ya que yo la puedo estar colocando como lo vemos en el fondo así de una forma muy discreta muy atractiva como si se tratara de una de una placa de un contacto de un apagador entonces simplemente yo tengo aquí mis entradas izquierda y derecha aquí no tengo el cable ya unido sino tengo unos conectores RCA tengo también la opción de un conector de 3.5 a lo mejor por si tengo ese tipo de cable a la mano un pequeño control de trim control del nivel de entrada obviamente esto no preamplifica porque es pasivo nada más me permite regular que tanto quiero dejar pasar tengo aquí un switch que me permite sumar a mono las dos señales de entrada L y R y hacer un L más R y tengo también mi switch de Ground Leaf realmente trae muchas más opciones es básicamente el mismo producto pero con estas opciones y características de instalación distintas las salidas en este caso bueno las vamos a tener en el conector este Euroblock vamos a poder estar haciendo nuestras conexiones balanceadas por separado L y R si apretamos el botón de suma a mono pues toda nuestra señal L y R se va a convertir en L más R y va a salir por el conector izquierdo el que normalmente sería la salida izquierda en el interior bueno vemos como está esta caja como decíamos hace un momento no encontramos los transformadores por ahí volando soldados nada más con los cables sino que lo encontramos bueno todo organizado dentro de una placa de circuito impreso sus dos transformadores correspondientes a cada uno de los canales dentro de la HBOK Sv5 normal también encontraríamos una placa muy similar obviamente sin el control de entrada no el control de volumen de entrada aplicaciones pues realmente aquí le podemos dar muchísimas aplicaciones a lo mejor instalarla en una en una sala de juntas en un foro en un auditorio para que el presentador pues pueda llegar con su laptop tranquilamente conectarla en el caso de la Sv5 la podemos estar moviendo también la podemos estar utilizando en escenarios a lo mejor para un DJ estar conectando su laptop o su controlador en el caso de que tenga la salida por 3.5 a lo mejor alguien que quiera poner música de fondo no sé en un en un espacio también se puede hacer de una forma muy sencilla la salida hay que recordar que son balanceadas a nivel de micrófono entonces yo necesito conectarlas a preamplificadores de micrófono para poder tener el nivel correcto a la salida ¿no? y bueno en el caso de la Sv5W nuevamente es básicamente lo mismo mis salidas son balanceadas a nivel de micrófono de 600 ohms entonces yo las puedo estar conectando a cualquier equipo que tenga entrada de micrófono pues ya sea a lo mejor una mezcladora de instalación que tenga dos entradas o una entrada de micrófono puede estar utilizando a lo mejor cualquier interfaz cualquier mezcladora dependiendo bueno de lo que yo necesite en este caso ok vamos a pasar ahora al siguiente escalón y básicamente es el hermano mayor del producto que acabamos de ver dentro de la serie pro en radial hay que recordar que tenemos tres escalones la serie Sv la más sencilla que acabamos de ver esta opción después tendríamos la serie pro y por último la serie J entonces dentro de pro vamos a encontrar los productos pro AB1 y pro AB2 ok son muy similares tienen una pequeña diferencia una pequeña variación pero básicamente tengo diferentes opciones de conectores de entrada tanto en RCA como en TRS desbalanceado obviamente izquierdo y derecho como también en TS de un cuarto para tener izquierdo y derecho a lo mejor en las salidas de un teclado podría ser también una buena opción este entonces la diferencia principal que vamos a encontrar aquí es que pro AB1 va a ser una suma completamente pues no podemos modificar esa suma siempre a una sola salida mono que la tenemos por acá entonces en cuanto a pro AB1 yo siempre estoy sumando mis entradas estéreo a una sola salida mono a lo mejor volviendo al tema por ejemplo de teclados de DJs etcétera a lo mejor el lugar en donde voy a estar conectando esto o a lo mejor es para hacer algún streaming etcétera por ejemplo Zoom me permite en este momento tener mi micrófono y a lo mejor poder agregar otro otro canal de audio más pero si yo quisiera conectar no sé una mixer de DJ pues no puedo tener el micrófono y dos canales adicionales a la vez al menos con esta configuración que yo tengo en este momento entonces ¿qué puedo hacer? bueno a lo mejor sumo los dos canales L y R este a una a una sola salida mono y puedo hacer la transmisión correctamente por ejemplo en esta plataforma de un live set de DJ por ejemplo adicional a eso Pro AB1 me va a dar otra característica que este es como un como un bonus que si ustedes se fijan acá en esta parte tiene una entrada a más 4 decibeles balanceada ok entonces aquí yo puedo estar conectando una salida principal o una auxiliar etcétera de pues algún dispositivo profesional como puede ser una mezcladora como puede ser una interfaz obviamente mono y tener de este lado la copia de esta señal pero a nivel de micrófono y con impedancia de 600 ohms entonces me sirve como una caja de aislamiento y como un acople porque a lo mejor yo quiero sacar una auxiliar o una matriz mono no sé este algo que esté tomando desde un dispositivo profesional con salida más 4 y meterlo a una como hablamos justo en este en este momento a lo mejor alguna interfaz para hacer una transmisión alguna interfaz mono se me ocurre como puede ser la MBI de Shure que solamente tenemos un canal de entrada de micrófono pues podemos hacer este acople sin ningún problema de una salida de nivel de línea profesional sin obviamente saturar mi entrada del preamplificador de nivel de micrófono entonces ese es un bonus esta caja me lo permite hacer por otro lado Pro AB2 me va a respetar el estéreo y esa es su principal diferencia tengo mis entradas estéreo desbalanceadas y salidas en estéreo balanceadas Pro AB2 ya no tiene esta opción de poder funcionar como un acoplador de balanceado a balanceado únicamente tengo salidas y las entradas desbalanceadas esas serían básicamente las dos diferencias entre Pro AB1 y Pro AB2 ahora hay que recordar que la familia Pro ya incluye los transformadores de la marca Eclipse y además ya también incluye el blindaje de Mumetal en los transformadores entonces voy a tener un mayor desempeño contra ruido ya sea proveniente de fuentes magnéticas o electromagnéticas entonces igual aplicaciones pues tenemos muchas aquí yo creo que entendiendo lo que buscamos hacer podemos dejar volar aquí la imaginación y hacer prácticamente cualquier aplicación que necesitemos conectar cualquier cualquier dispositivo multimedia a cualquier entrada de micrófono y dentro de la familia J de productos vamos a encontrar estos estos productos que van a tener un uso similar a los que estábamos viendo anteriormente ¿no? por un lado JDI duplex sería el hermano mayor de una JDI normal la JDI normal únicamente vamos a encontrar bueno tanto en formato mono como en formato estéreo pero la encontramos que en ambos casos tiene únicamente entradas en TRS perdón en TS de un cuarto de pulgada pues para conectar algún instrumento ¿no? lo más normal este pero en el caso de JDI duplex también encontramos que tiene estas diversas opciones de conector como pueden ser los RCA o un conector de 3.5 para un cable auxiliar ¿no? salidas paralelas de los RCA también las voy a poder tener y también voy a poder tener lo mismo que veíamos en Pro AB1 pero aquí perdón en formato estéreo tengo unos adaptadores de entrada balanceada a más 4 decibeles en estéreo y salidas a nivel de micrófono también balanceadas en XLR ¿no? entonces realmente es muy completa JDI duplex esta sería como una navaja suiza de esas súper súper completas que traen un montón de herramientas porque me permite estar haciendo muchas muchas tipos de conexiones diferentes adaptaciones de señal como veíamos de desbalanceado nivel de consumo a nivel balanceado nivel de micrófono de balanceado nivel profesional a balanceado nivel de micrófono me permite estar haciendo la suma a mono de mis dos canales estéreos me permite tener un adaptador más bien un pad atenuador de menos 15 decibeles independiente en cada canal en el canal 1 en el canal 2 me permite estar utilizando entradas de TS de un cuarto a lo mejor para algún instrumento como un teclado en estéreo o a lo mejor un pad o incluso a lo mejor alguna salida de un efecto de guitarra o de bajo que sea en estéreo también puede estar conviviendo en esta JDI duplex de esta forma tengo inversión de polaridad en ambos canales independientes entonces a lo mejor si yo tengo por ahí no sé una salida de un bajo que va directamente a través no sé de sus pedales y todo y por el otro lado tengo también el bajo pero microfoneado puedo estar haciendo la inversión de polaridad desde aquí para poder evitar problemas de fase más adelante también tengo independiente por cada canal ¿por qué? pues con la finalidad de poder conectar fuentes distintas a lo mejor si yo lo que deseo hacer es un desacople eléctrico entre una salida profesional y una entrada de micrófono también lo puedo hacer con esta caja entonces realmente me brinda una gran cantidad de opciones y de flexibilidad esta JDI duplex por otro lado bueno tenemos un producto muy similar a ProAV2 pero la principal diferencia va a ser el tipo de transformadores que está utilizando hay que recordar que toda la serie J utiliza los transformadores de la marca Jensen que son prácticamente pues los líderes en cuanto a transformadores de audio a nivel mundial se utilizan en muchos productos no únicamente dentro de Radial sino una amplia gama de productos de audio y vemos vemos de este lado las opciones de conexión que tienen que son muy similares vamos a regresar a ProAV2 si se dan cuenta es muy similar tenemos entradas en RCA una entrada en 3.5 y entradas en TS de un cuarto de pulgada de este lado básicamente lo mismo la diferencia que podemos notar aquí es que los RCA tienen salidas paralelas también por si deseo conservar la señal desbalanceada en paralelo para manejarla en otro lugar y mis salidas en estéreo mis salidas balanceadas a nivel de micrófono en estéreo otras características que tiene también me permite tener un pad atenuador a lo mejor por si lo que estoy conectando viene más arriba del nivel comercial de menos 10 dBV yo puedo tener ese pad atenuador de menos 15 decibeles para poder hacer un buen acople de niveles y no saturar mis preamplificadores de entrada ok y bueno adicional a esto recuerden la principal diferencia con la serie pro va a ser los transformadores de la familia Jensen entonces nuevamente aquí están las aplicaciones que veníamos comentando conectar un dispositivo multimedia a lo mejor una mixer de DJ o algún instrumento que sea estéreo todo esto me va a estar permitiendo esta JPC ok aquí tenemos a lo mejor otra opción con la JDI duplex que lo que decíamos tiene demasiadas posibilidades demasiadas aplicaciones que yo puedo estar dándole a esta JDI duplex vámonos con otros dos productos y bueno por este lado tenemos dos soluciones digitales en donde vamos a tener una entrada digital y salidas analógicas entonces por un lado está BT Pro un receptor de bluetooth con obviamente grado profesional tanto en construcción como en audio utiliza el formato de bluetooth 4.0 y me permite tener este receptor con salidas a nivel de micrófono balanceadas del lado derecho vemos USB Pro una pequeña interfaz de salida a 48 kHz 24 bits que es plug and play completamente con Windows o con Mac entonces yo también la puedo estar utilizando a lo mejor para hacer alguna edición de audios para simplemente para estar conectando secuencias a lo mejor música directamente desde mi computadora hacia un PA cualquiera de estas dos opciones van a ser muy buenas para manejarlo el tema de las secuencias en USB Pro es muy bueno porque también me va a estar sirviendo para tener una latencia mucho más baja entonces a lo mejor tecladistas que quieren estar utilizando también instrumentos virtuales o estar disparando secuencias desde su computadora pueden hacerlo a través de esta USB Pro y no necesitan tener una interfaz con entradas para poder estar sacando el sonido de calidad desde su desde su laptop hay que recordar bueno aquí en el caso de USB Pro se va a estar alimentando a través del puerto USB no necesitamos este algún otro tipo de alimentación eliminador o o Phantom Power y en el caso de BT Pro vamos a tener un una alimentación a través del cable micro USB que prácticamente sería el de este de cualquier cargador de Android entonces esa va a ser la forma de alimentación de de esta caja ¿no? bueno entonces vamos a tener esas esas opciones vamos ahora con algunas un poquito más específicas y por este lado tenemos del lado izquierdo a Trim2 es muy similar a a ProAV2 vamos a tener nuestras entradas en RCA en plug de 3.5 milímetros en TS de un cuarto de pulgada y también vamos a tener un control de volumen para poder ajustar la entrada ¿no? esa es la principal diferencia con respecto de ProAV2 y con respecto de JPC esta lleva los transformadores de Jensen entonces vamos a tener esa calidad que lograríamos con JPC pero además con poder hacer el ajuste de nuestro nivel de entrada y por otro lado del lado derecho tenemos J más cuatro este producto no tiene salidas a nivel de micrófono sino que nos va a dar una preamplificación a nivel de línea profesional entonces aquí yo puedo conectar mi celular o mi laptop no sé mi tablet lo que sea y sacarlo directamente hacia unos monitores hacia un subwoofer hacia un PA que tenga entrada ya de más cuatro decibeles a lo mejor hacia un amplificador de potencia sin ningún problema yo no lo voy a tener que pasar primero por una mezcladora para poder elevar el nivel porque esta caja ya me está elevando un nivel de línea comercial a un nivel profesional de más cuatro decibeles entonces obviamente este requiere de alimentación externa no se alimenta por phantom power porque si la idea es conectarlo directamente a un PA o algún amplificador de potencia pues estos equipos no están equipados con phantom power se alimenta a través de un eliminador que podemos estar viendo aquí que se incluye con este con este con esta caja ok entonces la aplicación más común sería la que estamos viendo del lado derecho conectar algún dispositivo algún reproductor multimedia directamente aquí digamos que esta aplicación lo ponen dentro de la página de radial a una mezcladora pero la idea sería que yo puedo conectarlo directamente a un PA si quiero sin ningún problema ok porque ya tengo esta preamplificación a un nivel de salida de más 4 decibeles y por otro lado también puedo estar conectando señales extremadamente débiles como pueden ser las que vienen de algunos teclados vintage como los rods o todo este tipo de pianos eléctricos vintage que tienen una salida bastante pequeñita poder preamplificarlos y ahora si llevarlos hacia mi mezcladora o hacia mi interfaz ok ahora que pasa si yo quiero hacer lo contrario a lo que hemos estado viendo yo tenía en todas las anteriores opciones convertir la señal de desbalanceado a balanceado llevarla de nivel comercial a nivel de micrófono o a nivel profesional en el caso de J más 4 pero que pasa si yo quiero hacer lo contrario quiero conectar a lo mejor una pequeña mezcladorcita a un receptor de casa para hacer karaoke entonces tengo mis micrófonos en una mezcladora a lo mejor imaginémonos una set de Allen & Heat dos o cuatro micrófonos con sus efectos para que toda la familia pueda estar ahí con el karaoke o a lo mejor en un karaoke bar no sé etcétera y todo esto va hacia algún receptor de audio casero entonces obviamente este receptor no tiene entradas en XLR y mucho menos a nivel de línea profesional lo que vamos a encontrar es que probablemente tenga entradas auxiliares o tenga entradas de RCA entonces en este tipo de casos yo necesito bajar la señal de nivel profesional a nivel doméstico de menos 10 decibeles y además convertirla de balanceado a desbalanceado hacer el proceso inverso entonces estas dos cajas me permiten hacer eso Pro ISO y JISO nuevamente Pro ISO es la versión con transformadores Eclipse JISO es la versión con transformadores Jensen entonces que es lo que yo tengo aquí mis entradas son desbalanceadas perdón mis entradas son balanceadas a nivel de línea profesional en ambos casos de más 4 decibeles entonces yo puedo estar conectando ahí como les digo las salidas principales de una mezcladora auxiliares de una interfaz etcétera y llevarlo hacia alguna entrada auxiliar de un equipo casero ojo aquí es que pasa si yo conecto en estas entradas por ejemplo un micrófono pues va a atenuarlo todavía más y en mi auxiliar no voy a tener yo la señal presente va a estar muy muy abajo y no voy a escucharlo si esto no está diseñado para conectar un micrófono sino una señal a más 4 decibeles que como decimos proviene de una de una salida de un equipo de nivel profesional ok perfecto vamos a pasar con los últimos productos los de aislamiento habíamos hablado que Pro B1 tiene la capacidad de aislar de nivel de este de nivel profesional a bajarlo a nivel de micrófono pero que pasa si yo quiero una relación uno a uno que entre a nivel profesional y que salga a nivel profesional y señal simplemente para hacer un aislamiento entre entrada y salida o una conexión entre dos equipos y no tener algún problema de corriente directa como habíamos comentado o problemas con ruido de tierra entonces para eso tengo Ice Cube y Twiniso las dos me proporcionan una relación de aislamiento de uno a uno la señal que entra con ese mismo nivel va a salir sin ser afectada prácticamente lo que me va a proporcionar es un aislamiento en donde si de algún lugar de alguno de los dos lados llegara a existir algún voltaje de corriente directa pues no va a poder afectar el otro lado eso es lo primero que me va a proporcionar y como segundo punto también me proporciona la opción de cortar la tierra para poder eliminar algún ruido de tierra que yo tenga presente en mi señal Ice Cube es el formato mono con transformadores sencillos de fabricación de radial y Twiniso es la versión en estéreo con transformadores Jensen equipados en cada uno de sus dos canales y bueno ahora si una en punto de la tarde y pues llegamos a la sesión de preguntas que tengan respecto a estos productos antes de que de que ocupen la cuenta de los webinars entonces pues si tienen alguna pregunta alguna duda que les haya quedado quieren conocer un poco más acerca de alguno de estos productos pueden escribirme en el chat y bueno si en este momento no tienen alguna pregunta o después desean hacer alguna consulta o algo están apareciendo en pantalla mis datos de contacto me pueden escribir sin ningún problema y podemos este ahí tratar de resolver sus dudas o incluso podemos llegar a agendar una capacitación uno a uno para tratar a profundidad algún detalle o algún producto que quieran ver en específico entonces pues si no hay si no hay preguntas por el momento de mi parte sería todo les agradezco mucho por su tiempo por su atención nuevamente repito mis mis datos de contacto están en la pantalla y yo con todo gusto los atenderé para sus preguntas que puedan tener ok sobre los productos de REAMP nos pregunta aquí Jorge para REAMP estamos manejando dos estamos manejando PRO-RMP y EXAMP de formato normal y en formato de serie 500 se está manejando el EXTC500 que es un módulo de reamplificación pero en formato de series 500 entonces tenemos esos productos para hacer reamplificaciones quizás la próxima semana o dentro de 15 días volvamos a tener la plática de REAMP que se había dado hace un par de semanas quizás ya más de un mes porque es una plática que a muchos músicos o ingenieros de grabación les ha estado gustando ese tema de la reamplificación entonces no sé si existe todavía alguna pregunta ok a ver ¿hay alguna caja para convertir de salida de un amplificador a nivel de bocina a línea ah ok perfecto sí sí exactamente Jorge eso sería con JDI tú tienes una opción en JDI MK3 tal cual el modelo que conocemos nosotros de JDI este de un pad atenuador de menos 30 decibeles que te permite llevar un nivel de línea amplificada un nivel de bocina como lo conocemos de hasta 100 watts a un nivel de pues en donde lo puedes trabajar dentro de una entrada de línea sí también existe esa opción popularmente lo podemos utilizar por ejemplo para sacar la salida de un amplificador de instrumento obviamente de potencia hasta unos 100 watts y y llevarlo directo hacia una entrada este de línea o de o de o de micrófono dependiendo la la señal que tan grande que tan grande sea y como la podamos manejar y obviamente no nos va a dar ninguna coloración ni ningún cambio adicional a nuestra señal este amplificada ha quedado alguna alguna otra duda o quedó este quedó clara esta parte con con llevar un nivel de bocina a un nivel este de trabajo de línea ya más alguna otra duda por ahí también ok ok claro se podría utilizar para bueno aquí la pregunta es se podría utilizar para un amplificador casero que no tiene salida de subwoofer para convertir perdón la salida de bocina a la entrada de línea del subwoofer si si se podría este utilizar de esa forma ahí ahí nada más obviamente la salida de la JDI es este balanceada lo que tendrías que hacer es este como se llama utilizar un cable que nada más vaya a tomar la señal positiva y la tierra para que ya no tengas que este poner otra caja para desbalancear después la señal no tendría caso nada más tomas ahí dos dos de las líneas del conector con tu cable y lo conviertes al tipo de conector que tenga el subwoofer ojo ahí pues no no combinar la línea positiva con la línea negativa porque si no se va a cancelar este y perfecto si y no tendrías ningún problema porque te digo manejas seguramente o más bien de forma segura hasta unos 100 watts sin problema los puedes bajar a un nivel entonces puedes activar el de menos 30 ver qué tanto qué tanto es la señal que tienes a lo mejor quizás hasta el de menos 15 lo puedes estar utilizando y ajustar el trim de tu subwoofer y pues bueno entonces no al contrario muchas gracias a ti por las preguntas Jorge creo que nos nos ayuda a enriquecer la plática y pues muchas gracias a todos que tengan un excelente tarde claro que sí cualquier cualquier duda ya saben que que sin ningún problema me pueden estar este contactando ahí estoy yo disponible para atenderlos con todo con todo gusto y si no pues nos ponemos a buscar si no podemos resolverlos en el momento con mucho gusto yo lo busco y lo lo resolvemos entonces bueno pues gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo webinar ahí también están abiertas la convocatoria para los webinars uno a uno por quien quiera registrarse y muchas gracias que tengan buena tarde hasta luego gracias